Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa El Mundo de Hoy, donde lo vamos a mantener informados de todas las noticias que pasan minuto a minuto. Bienvenido Fausto, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy buenas tardes para todos. Tenemos mucha información para hoy, muchas noticias están transcurriendo a lo largo y a lo ancho del país. Así que si te parece, pasamos a los títulos del día. Vamos. Robo de película. Alquilan departamentos en el centro de Rosario. Abren un boquete y saquean oficinas. El hecho se registró durante el fin de semana. Ladrones alquilaron un departamento en un edificio de San Lorenzo al 800, desde donde realizaron un boquete para ingresar a la Torre Lindera y sustraer elementos en varias oficinas. La UTA lanzó un paro en el interior del país. La medida de fuerza será para este jueves 22 y 23 de agosto, a partir de que los empresarios de transporte negaron un aumento salarial. De todas maneras, el paro no afectará a la ciudad de Rosario. Trasladaron a todos los presos de la seccional quinta al complejo penitenciario de Rosario. El pasado jueves se fugaron seis presos de la seccional quinta de calle Italia al 2100. Tres de ellos fueron recapturados. El día viernes hubo disturbios en la seccional y decidieron trasladar a todos los internos al complejo penitenciario de calle 27 de febrero al 7600. Con mensajes a favor de Miley, hackearon Promiedos, el sitio web gratuito para seguir los partidos de todo el mundo. El sitio web Promiedos, conocido como una herramienta para actualizarse sobre estadísticas de fútbol argentino, utilizado por tanto fanáticos como periodistas, fue hackeado en las primeras horas de este domingo. Y para hablar un poco de cómo viene la semana con el tema de paros de docentes, tenemos a nuestro compañero Regonat Joaquín, que nos trae la información. Hola Cristina, ¿cómo estás? Te comento, el paro se activó a partir de una resolución del CONADU, que el CONADU sería la Federación Nacional de los Docentes Universitarios. Esta asociación determinó un paro de 48 horas, desde el martes 20 de agosto hasta el miércoles 21 de agosto. Esta medida afecta a facultades y escuelas de nivel medio. Además, esta medida se tomó a partir del Sindicato de Nivel Superior, que viene pidiendo aumentos de haberes debido al desfasaje entre la inflación y los sueldos. Además, estos advirtieron que la negociación está estancada. Debido a la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional. El CONADU espera que con esta sanción, los salarios de los profesores sean más dignos, para poder disfrutar la vida de una mejor forma. Gracias Cristina. Gracias a vos Joaquín por traernos esta información. Y ahora para hablar un poco más del traslado de los presos a penitenciaría. Y lo que pasó la semana pasada, tenemos a Brunella en el móvil, en calle Italia, al 2100. Bien, vamos con Brunella. Hola Fausto, hola Cris, ¿cómo están? Estamos acá en el barrio Abasto, en la comisaría Quinta. Como saben, el jueves pasado seis presos fueron los que se escaparon de esta misma comisaría. Y estuvimos hablando un poco con los vecinos. Estuvimos hablando con Rubén, el quiosquero del barrio, que nos comentó que esta no es la primera vez que pasan estas cosas. También había pasado una dos o tres veces anteriormente. Los vecinos tienen mucho miedo y también comentan que en una cochera por la calle Río Bamba es donde utilizan el techo para que los presos salten y de ahí salen a la calle. La verdad que el barrio tiene mucho miedo sobre los sucesos y están todos preocupados por lo que pasará con su seguridad. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Brunella. Esperemos que se tomen las medidas necesarias para que se solucione este tema de la inseguridad. Ahora, para seguir hablando del tema de los paros, Selene, ¿podés ampliarnos un poco cómo viene la semana? Bien, y en el cordón industrial se está desarrollando una semana de huelga de los aceiteros. Los aceiteros y trabajadores de la industria están llevando adelante una huelga que ya llevó una semana, pero ahora tiene una conciliación obligatoria que va durante 15 días. Es decir, que en 15 días tiene que haber una solución, si no, de este modo, continúa el paro. ¿Qué piden los aceiteros? Un salario vital, mínimo y móvil de un millón y medio de pesos. Recordemos que las empresas a cargo de los trabajadores son Cargill, tenemos Abunge, Moreno y Coff, con empresas multimillonarias. Entonces, los trabajadores piden que se lleve adelante y se respete el artículo 14 bis, donde el trabajador debe tener vestimenta, ocio, vacaciones y seguridad. Los aceiteros no solamente lo piden para ellos, sino para el resto de la Argentina. Muchas gracias. Y ahora, para continuar, Fausto, ¿me podés decir cómo viene el clima esta semana? Yo no sé si a vos te gusta el frío o el calor, pero está llegando el frío y la lluvia a la ciudad de Rosario. Para hoy tenemos una máxima de 15 grados y una mínima de 8, una sensación térmica de 13 grados. Para mañana martes, 12 va a ser la máxima, 9 la mínima, una sensación térmica de 10 grados. Para el día miércoles, vamos a tener lluvias, así que vamos a tener una máxima de 13 grados y una mínima de 5. Y para el día jueves, va a estar parcialmente nublado, con una máxima de 16 grados y una mínima de 3. Ahora, para continuar, vamos a ir a la breve pausa, si te parece, para continuar con más información. Ok, no se vayan, no se muevan de ahí, que en el próximo bloque ampliaremos más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!